Kairos, el tiempo de los dioses, el ahora profundo, es algo que narrativamente es difícil de verbalizar porque se puede conocer de una forma experiencial, es una forma de tiempo en la que vivimos justamente como en el Tao y como bien dice el Tao, el Tao que puede ser hablado no es el Tao real, el Tao real es todo lo que está sucediendo a la par que sucede. Ahora Kairos tiene varios secretos, no solo es el ahora profundo, es como decíamos previamente no el tiempo infinito sino el infinito eterno sin tiempo. No hay días, horas, minutos, segundos, años, simplemente revoluciones al sol, simplemente energía y materia cambiando y transformándose a cada instante de ahora profundo que pasa. En el ahora profundo no contamos el tiempo sino que lo experimentamos directamente. Podrías verlo como el tiempo de los animales, es un tiempo en el cual no estás narrando, no estás pensando lo que pasa y conectándolo al pasado, presente y futuro. Sí hay igual un conocimiento interno necesario para sobrevivir y que nos da un aprendizaje continuo pero realmente en el tiempo de Kairos tu contacto con la realidad es totalmente experiencial. Kairos es el tiempo al que pasamos cuando entramos en un estado de flow en el que justamente dejamos de narrar la realidad y pasamos a experimentarla profundamente, ya sea perdiéndonos en una ola surfeando, en una danza, en un trabajo que requiere toda nuestra atención manejando, corriendo, haciendo deportes, creando una obra de arte o cualquier cosa que requiera que tu atención esté no en pensar sino en percibir en el ahora y en el ahora estar respondiendo y haciendo. Es un estado de conciencia, de percepción de lo que soy yo, lo que está pasando y de mi interacción con la realidad en el cual literalmente se disuelven algunas conexiones neuronales, entre ellas las que están asociadas a la percepción lineal narrativa egoica de la realidad y el tiempo, así como la parte del cerebro que de cierta forma marca y define dónde termina tu cuerpo y empieza tu entorno. Y cuando se disuelven todos estos filtros neurológicos, lo que pasa es que quedas tú frente a frente al infinito, que además es al principio bastante incómodo, es un vistazo a la tripofobia, es ese yo fractal del que habla Mandelbrot, es el ahora eterno sucediendo. Cuando entras en el estado de Kairos, no piensas en teoría, sino que experimentas directamente los estados de los cuales han surgido desde la teoría de la relatividad a los sucesos místicos más antiguos. Por algo, casi todos los métodos de meditación se centran en que puedas primero que nada poder estar en el ahora sin pensar totalmente siendo percepción. Piensa en un reptil simplemente con los ojos abiertos, siendo su entorno y estando atento a comer o ser comido, a realmente vivir del ahora. Ahora, en Kairos, lo que también sucede es que tú empiezas a desarrollar una mayor capacidad de entender esta conexión entre experimentar la realidad, narrar mentalmente con pensamientos la realidad y luego reexperimentar la realidad desde estos filtros del pensamiento. Recuerda que los pensamientos no describen lo que está pasando, sino que crean lo que está pasando o la percepción que tenemos sobre lo que está pasando. Cuando empiezas a percibir directamente la realidad sin muchos de estos filtros, lo que empieza a pasar es que dejas de conocer la realidad a través de palabras, a través de opiniones, a través de historias y empiezas a conocerla directamente a través de experimentarla. Además de que entras en estados de conciencia en los cuales tú tienes la capacidad de navegarte emocionalmente a voluntad de que esto quiere decir que tus emociones van siendo algo que tú eliges sentir para moverte a donde quieres ir en vez de respuestas a tu entorno. Y eso por sí solo te da un poder del que continuaremos aquí hablando. Del que continuaremos aquí hablando y vamos a seguir desarrollando esto y mucho, mucho, mucho más. Todo esto es una entrada, una introducción a los puntos más importantes del Humano 3.0, que es justamente lo que venimos aquí a compartir. Nuevas propuestas de filosofía adecuadas a la realidad que estamos viviendo, que dejen de estar de cierta forma filtradas por métodos y modelos de pensamiento que tienen algunos de 2 a 4 mil o más años siendo obsoletos. Sin perder todo lo bueno, porque no digo que estos últimos 12 mil años de historia humana no tengan muchísimo que todavía se puede traer del pasado al presente y sigue siendo útil y práctico, pero hay mucha paja que tenemos que actualizar y eso empieza por nuestra percepción de lo que somos, de lo que está pasando, de lo que somos capaces y nuestra conexión con el entorno. Bueno, pero bueno, vamos a seguir profundizando, por favor. Déjame tus comentarios, opiniones, manita arriba, suscríbete, ponle la campanita para que se te notifique cada vez que salga un nuevo episodio y puedas seguir actualizándote. Checa todo el contenido, por favor. En la página supermind.com, sobre todo el taller diagonal Aideos, como aquí en el canal que ya hay más de 400 videos, está ya todo para guiarte a través de estos procesos de transformación, tanto en la parte mental como de personalidad, como de cómo comunicarte, como de cómo controlar tu sistema nervioso y navegarte desde una posición de mayor poder, a cómo realmente trabajar con tu parte de un trabajo social, de realmente crear tu entorno social, crear tu entorno profesional, como una manifestación de tu alma y no como algo, todo lo que tienes que hacer para sobrevivir, y estar ahí todo el tiempo respondiendo a cosas externas para en el ahora no pasártela tan mal. Vamos a hablar de poder, de éxtasis, de gloria y mucho, mucho más. Por favor, quédate conmigo, porque continuamos acelerando tu evolución. Nos vemos del otro lado.